Bueno, Chipotes, pues ya el Dr. Gómez Bolaños, que desde ahora le llamaremos así como... El Dr. Roberto Gómez Bolaños. Porque aquí el programa Guaguarones, aunque no es una institución educativa, ha decidido otorgarle un honoris causa a Roberto Gómez Bolaños por sus años de guiones y de programas de televisión. Y películas y películas. Exactamente, y desde ahora será el Dr. Gómez Bolaños. Aquí tenemos un ejemplo de palabras con Che, el chapulín. Cabe destacar, Alfredo, que el Dr. Roberto Gómez Bolaños introdujo al mercado mexicano un sinnúmero de personajes que empiezan con la letra Che, como el chapulín colorado, el chavo del ocho. Pues aquí no está la chilindrina, pero también la chilindrina, el chavo piras. El chavo piras. Uy, mano, infinidad. Chale, se me olvidan las palabras. Chale, se me olvidan las palabras y para ya no seguir guaguareando. Ahora, para que no crean que es guaguara, sí tenemos un programa bien, bien enfocado en la letra Che y por eso está aquí María Barracuda con su tema Chale. Chale, chale, chale. Chale, 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 chalecito para el conejito. Yo no tengo a nadie que pasear. Yo no tengo a nadie que quedarse. Y reír, sí, 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 haciendo todo lo que se me puede ocurrir. Yo no tengo nada y nunca he podido ser alguien apreluy, sé que existo ahí. Esta lo divertido para que yo me pueda consolar. Yo no tengo a nadie que pasear, necesito besar por todo lo malo que siento dentro. Ya no puedo tener tanto más finanzas material Para que a mí la mala suerte me persiga siempre Solo quiero un pedacito de tiempo pa' mí Para malgastar de una manera feliz Sin reprimir mi sentir, gozar día a día el porvenir Dejando todo a un lado y mi tristeza despedir Me corto una chica de esa vida, de cagada, volumen y arreglada No me instrucciono nada, no tengo desgraciado Y creo que ya la empiezo a dominar ¡Chale! ¡Colo perro peracito de mundo pa' mí! ¡Chale! ¡Colo perro peracito de mundo pa' mí! ¿Qué más da si tengo mala estrella? Más vale que me empiece a portar muy, muy mal A ver si así de menos me atropellan Y me ahorran en fin de final Y es que me importa tanto que mi vida no sea bella Además de dejar muchas huellas Pero espero que sea profesional Solo perro 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 Volubre y arreglada, no me impresiona en nada Ponerse desgraciada, yo creo que ya la empiezo a dominar ¡Chale! 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 ¡Chale, mano! De plano, de plano ¿La viste, mano? ¿Viste qué bonito acá está? No, chale, mano, Ceci No, y chale con los musicazos, mano No, 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 musicazos, de verdad, ahora sí Pero en la entrevista vamos a hablar con los músicos que trae aquí María Barracuda Que la verdad sí son bien chidos Sí, la verdad es que sí Oye, Chipote, sí, pues sí, la verdad es que palabras con Che muchísimas, mano. Ya habías dicho, lugares con Che en México, pues mira, el lago de Chapala. Ah, un saludo a todos. El bosque de Chapultepec. Para todos los que son... No, Chochimilco, no seas pasadito, mano. Luego está, por ejemplo, Chichen Itzá, Chihuahua. Chiapas, un saludo a todos los de Chiapas. Para todos esos lugares que comienzan con Che, a lo mejor ahorita no nos estamos acordando de todos los que hay. Ah, un saludo al Chibibón, como no, Cholula, Cholula también, Chalco. Bueno, las chivas equipazos, equipazos, las chivas rayadas del Guadalajara. Las chivas que chi... No, no, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No es con Che? Bueno, sigamos con la letra. Ahora, también hay oficios. Yo recuerdo, Alfredo, que mi primer oficio, mi primer oficio, lo que fue mi primer oficio, empezaba con Che. ¿Y cuál era, mano? No, ese fue el de Alfredo. Yo fui Chicharito. Ah, Chicharito en el súper, que no es otra cosa que los empacadores que meten las cosas que uno compra en el supermercado a la voz. Y no se roba nunca nada, eso que les quede bien claro. El mío sí fue Chalán, cachetes, para que veas, Chalán era yo en un estudio de fotografía, fue mi primer oficio. Chalanazo. Chalanazo, que Chalán, pues no es otra cosa que ayudante, asistonto, o como le quiera usted llamar. O mi chaleco. IBM, les llaman aquí, IBM a traer este, IBM a traer aquello. También, bueno, pues, ¿quién iba a decir que íbamos a terminar chambeando con este oficio que también empieza con Che? ¿Cómo que empieza con Che? Che es locutor. No, 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 chupote, ¿qué pasó? Pero no, pues así me lo contaron el chiste y yo dije, vamos a aplicarlo. Oye, y ya pegaste tu chicle ahí al trabajo. Ah, mi chiclote, ya lo pegué. Chicle, que también es una palabra que comienza con Che. Pues resulta que muchas palabras con Che se aplican en este idioma. Si usted conoce palabras con Che que no sean las que estamos utilizando aquí porque usted vive en Perú, en Venezuela, en Argentina, Che, boludo, dicen, claro. Alfredo. Bueno, así dicen en Argentina. Che, no seas boludo. Te perdón, no te perdón. Bueno, pues si usted sabe palabras de su país que formen parte de la jerga de su país de natal, pues mándenoslas por mail. Aquí seguramente les daremos lectura. Para dejar bien claro cuántas palabras con la letra Che hay en México y cómo se pueden aplicar, ¿por qué no vamos viendo la siguiente cápsula? Sí, la siguiente cápsula la realizamos este 2 de julio que tocamos ahí con Molotov y aprovechamos para preguntarle ahí al Mickey Guidobro y a sus muchachos cuáles eran las palabras con Che que conocían y la verdad es que lo hicieron muy bien. Sí, parece que fueron a la universidad a estudiar eso. No, seguro que sí. Así que vamos a ver esta cápsula con los chamacos de Molotov. Corre videotape en 5, 4, siempre se les hace tarde, ¿verdad? Se les hace un poquito tarde. No, 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 tranquilo, chupotes, tranquilo, mano, luego, luego a la agresión. ¿Va cuando llego, no? Chupote? Cachibaches, cochino, ceviche, chale, cholo, chelo, chavo, chante, peti, chatón Chilindrina, chocho, chocha, chango, chambelán Chili con carni Chirimoya, chidón, chirindongo, chescos, chetos Chile, chemo, chosto, ¿sabes lo que es el chosto, no? Aguas atrás, aguas atrás, chafofas Chafofas, ven, ven chafofas Diles cómo te amas Wolfie, porque Wolfgang Schmitz ¿Cómo te apoda la gente? Mickey Guidobro ¿Ya ven? Y desde entonces le va como le va Hasta papá por segunda vez va a ser Felicidades a Wolf Con che Chili con carni Eso no, no, pero chile sí va Unos ches en inglés, güey El chin champú Michigan Michigan, pero no empieza con che No, bueno, pero lleva la che en la palabra ¿Qué otras en inglés? Chicano Chicano, chicano es un poco más para acá Pero un saludo para toda la chicaniza mexicana Y también para todos los cholos de allá de Los Ángeles Para todos los cholos de allá de LA Bueno, de todos lados Chichinflo, ¿qué es eso chichinfla? No te explico ahorita Si alguien sabe el significado de la palabra chichinfla Pues que nos lo diga Chichifo dicen también Chichifo ¿Qué es un chichifo? Padrote Ah, ella fue la primer chamba del cachete Es el chichifo, ¿no? Que andaba diciendo de las chifas Es una chamba bastante, bastante Fíjate que de las palabras que dijo Seguro hay muchas que no se entienden en otros países Por ejemplo, la palabra chesco Que chesco no es otra cosa que una bebida refrescante Es como abreviatura de refresco Un chesco, normalmente aquí se le llama así a los refrescos Otra de esas que no se... Chayote, el chayote ¿Quién sabe si chayote es allá en...? Pero si me están cotorreando Le voy a salir por el otro lado, man Chipotes, por ejemplo Chipote, pues es esas bolas que le salen a uno aquí en la cabeza Te chorearon, Chipotes Te chorearon con la puerta Me chorearon Cuando a uno lo chorean Pues es que lo engañan, le mienten Y la política nacional también utiliza la letra Che ¿Cómo en qué palabra? Pues el niño verde con mechamaquearon Por favor, que a mí no me... Que no... Sí, no, es que las palabras con Che son muchísimas No es que uno esté con miedo de decirlas aquí Pero es que Chipotes La verdad es que la censura por allá Por los güeritos dicen que... Allá en Allende en las fronteras, Alfredo Exactamente, allá tenemos problemas con la censura Sin embargo, Chilango es una palabra que se utiliza mucho aquí Para denominar a la gente que vive en el DF Aunque se dice que originalmente Chilango Era el que se venía de la provincia a vivir al DF Pero lo mismo pasa con muchas palabras así, mano Así es, Alfredo Sí, también las de acá, mira Pero para dejar... No, tú sí tienes unos pectorales bastante... Estos pectorales se les conocen como chichis El chimuelo, chimuelo es... El chimuelo... El chimuelo... No, ya, vamos a entrar en unos alboros bastante... Chimuelo, chimuelo es aquel que le faltan dientes Cuando te falta un diente ¿Y el chiquito cuál es? Alguien que mire como de tu estatura El chiquito es como yo Porque soy así pequeñito, mano Ahora, tienen otros dobles significados Aquí la gente del staff está feliz Porque está pensando en los dobles significados De chimuelo, chiquito, chicharrón Chicharrón, que también... El chicharrón es famoso En Puerto Rico, por ejemplo, está Bayamón Un saludo para Bayamón Y también para Vieques, ya déjelo libre Paz para Vieques Desde aquí de una vez decimos Chichicuilote Chichicuilote es otra palabra con chel Chichicuilote pues es un ave pequeñita ahí Medio insignificante Que la verdad, siempre que alguien aparece mojado Dicen que parece chichicuilote mojado Así es, ahora los correctivos que le meten a los chamacos en la secundaria Chanclazo Chanclazo también Chinturonazo Planchazo A ti te deban con el carne de la plancha No, 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 mejor vamos a ver un video Esto es la mejor banda que tenemos aquí en México La de más exportación Y la verdad es que este tema que van a interpretar Es del maestro Jaime López A quien nos gustaría mucho contar aquí con su presencia El doctor Jaime López Jaime López también Guagoros Le ofrece un honoris causa Es el doctor Jaime López quien escribió esta letra Basada precisamente en palabras con la letra Che Y es así como vamos a ver Este video que se llama Chilanga Banda Canción escrita por el maestro Doctor Por el doctor Jaime López Interpretada por Cafeta Cuba Vamos a ver Chihuahua, Alfredo ya cállate hombre Está bien ya hombre ¿Quién fue? Chanfle chipote Chanfle Esa palabra estaba bien chida Nunca pegó No, la verdad es que como que Sabes que cuando yo era chamaco Y veía al chavo del ocho Mi mamá me prohibía Utilizar las palabras que se utilizaban ahí Pero si tú no tenías televisión Pero iba con un vecino Robando el cable No, no robando Pues nada más iba a ver la señal del chavo del ocho Pero la verdad es que deberíamos recuperar la palabra chanfle O sea ¿Por qué no ponemos de moda la palabra chanfle? Digo nosotros no Porque no tenemos la capacidad Pero el público que nos ve Podría ir esparciendo la palabra chanfle Para Bueno que Primero que pegue la palabra guaguarones Y ya después que venga lo que tenga Si le pedimos a todo el público Que nos hace el favor de sintonizarnos Que por favor utilice la palabra guaguarón Cuando alguien esté exagerando Así como Chipotas Que siempre exagera Le dice Oye sabes que no seas guaguarón mano O mi maestro de lógica es un guaguarón Los maestros de lógica son guaguarón Pensé que ibas a decir mi maestro de ballet Yo dije no Ya se va a quemar solito Ese tú mano Perdónenme Yo puro maestro Ah mira llamadita Bueno ¿Sí que está por ahí? Bueno Sí Hola ¿Qué tal? Hola ¿Quién habla? ¿Cómo están? Bien ¿Cómo te llamas? Alejandra Oye Ale ¿Qué pacho? ¿Y tú qué palabra conches? ¿Tu palabra favorita? Ay pues se están olvidando de una Que es chocolate Chocolate Ah no es que el chocolate Va a entrar en géneros musicales Que empiezan con la letra H Como el cha 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 Que era apagalo Toma chocolate Toma chocolate Hoy ¿Qué tal son para bailar el cha cha cha? No Chipotas la verdad es bueno Si sabe un paso Por favor Enseña tu pasito Pero A ver A ver Melky no tiene cha 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 por ahí mano Melky viene por gancho todos los días Alfredo ¿Cómo dices Ale? ¿Cómo dices? Un fondito musical Un fondito ¿Verdad? Para que ha habido musical O pasito de cha 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 mano Pues a lo mejor no hay cha 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 Ahora Alfredo Yo durante años he tratado de tener un programa con contenido No venirme a parar a bailar aquí Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque es la única oportunidad Oye Una chica te dejó la loma para que le bailes Paga lo que debes Hasta ahí Hasta ahí Y por cierto déjame decirte Que ese pasito Te mereces un aplauso Gracias No me lo pongo Un aplauso Porque aparte bailarín Se vi en el diván de Valentina A los dos Ya 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 Perdón Ale no te escuché Aparte bailarín lo vi en el diván de Valentina A los dos Ah si Nos invitaron a ese bonito capítulo de esa serie El diván de Valentina Pero déjame decirte Chipote Es que ese pasito de cha 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 Que acabas de ejecutar Te lo enseñó la maestra Meche La maestra Meche Amiga de mi mamá Al cual le mando un gran 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 saludo Oye Ale y que otra palabrita Aparte de chocolate Una palabra favorita con che Con che chato Chato Ah chato Ah O chata O chata Dedicado a este programa para todos los chatos Para todas las chatitas Para todas las chatitas Claro Para el chan Para el chan ¿Cómo? Alguna vez le han dicho chatita A alguno de sus amores A mi me han dejado chato Pero eso ya es otra historia Es otra historia No fíjate que yo no lo he utilizado Pero lo voy a utilizar ahora que Que haya posibilidad Voy a aplicarla de A ver chatita Vente para acá Claro Bueno Oigan yo antes de que me corten A ver ¿Cómo se sienten al aire? ¿Nosotros? Pues mira yo me siento más guapo cada vez Este La verdad es que No sé qué hace la lente Que me hace ver mejor Ay, 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 ay Hola Un beso para ti Un beso Te mereces un beso Yo la verdad sí me siento más calvo Porque miren Aquí dice que no hay pelo Pero sí Mira si le jalo Mira ya ves Si hay pelitos por ahí Entonces yo me siento incómodo Pero por qué la pregunta ¿A qué venía eso de que cómo O sea ¿Qué es lo que quieres saber en realidad? ¿Cómo nos sentimos? ¿De qué? ¿Cómo se sienten? En la altura del programa Cuando están al aire ¿Cómo se sienten? Pues yo me siento un poco apresurado Porque después de aquí hay ensayo Y después todavía hay que llegar a papear No, la verdad es que yo me siento muy a gusto No es el mejor momento del día El mejor momento del día en realidad Es cuando vamos a ensayar Las canciones del grupo Pero ¿Por qué ahí se dejan fumar? Porque ahí sí se puede echar un Aquí no nos dejan fumar Oye Pero la verdad es que Nos sentimos a gusto Ahí vamos Esperamos que no nos corran en poco tiempo Pero bueno No, y sigan sorriendo chicos Porque se ven muy bien Ah, gracias Siempre piensen positivo Así voy a llegar a pedir préstamo al banco Chulos Somos chulos Somos Mira Fuera de foco nos pusieron Se ponen envidiosos Y nos ponen fuera de foco Fuera de foco me veo más calvo También sonrientes los camarógrafos Pues mira Yo me sigo viendo igual de guapo Fuera de foco Así que la verdad La verdad no me molesta Sí, te tienes tu sonrisota de oreja oreja Ah, ya sé que Alejandra Pues sos tu prima No, ¿cómo crees? No, 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 no rebelen No rebelen por favor Oye Alejandra Fernández Muchísimas gracias Muchas gracias Ale Por llamar Y por tirarnos buena onda Te mandamos buena onda A ti también Buena vibra Y vamos a ir a un corte chipotes O un corte Pero muy pequeño Un corte pequeñito Ah, claro No, ¿qué corte? Ya suelta la chora A ver, voy a La chora también Es una palabra con che Bueno Voy a decir rápidamente Que este trailer Que vamos a presentar aquí Es de una película Que se llama Matando cabos Y es de un carnal mío Amigo muy querido Que se llama Alejandro Lozano Este chavo hizo su primera película Que es esta Había hecho ya varios cortos Comerciales y videoclips Y este es su primer largometraje Que parece que estrena esta semana Es muy importante Para todos los que gusten Del trailer Que se presenten al cine Esta semana Si en la primera semana O el primer fin de semana Que se exhibe la película Va mucha gente Esa película puede seguir En cartelera mucho tiempo Así que apoyemos Al cine hecho en casa Y parece que esta película Está buena La verdad Está rechafa La tía María Y se muere Entonces mejor ya vayan Se muere con un hueso de pollo Y es eso hermano Bueno Matando cabos Yo no la he visto Pero confío en mi cuate Alejandro Lozano Y por eso vamos a ver este trailer La fotografía debe de estar excelente La fotografía de Juan José Taranto Es uno de los hombres más temidos Todos conocen su reputación Sus historias son famosas Para no provocarlo Nunca lo veas a los ojos No te imitas Con su hija No innovaba su espacio Ellos lo hicieron ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo que qué hacemos? Nada Tranquilo, dejamos y adiós ¿Estás seguro que siempre sale hasta ahora? Tranquilo He hecho esto miles de veces Por eso me contrataste, ¿no? Este es mi caso Y yo nunca acepté que trajeras un muerto Me vuelves a decir mascarita Cuando no traigo la máscara Y te juro que te castro Sí, Rubén, sí Dijo que iba a mandar a su guardaespaldas ¿Qué pasó, Nico? Tienes que venir ahorita Y me tienes que ayudar Te agarré con las manos De la más Verdad Que dicen que se trata de su marido Que si existe Que si no existe O me pasas a tu patrona O te lo juro Que te mato a ti Y después a tu jefe Bueno No hay nada, no hay nada ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Matando cabos Continuamos Ay, mi amor Tarjeta más acá Si tú fueras Pipa, Alfredo, pues te harían descuentos en discotecas Descuentos en discotecas, bares y centros de consumo Invitación a premieres de películas, a lo mejor va a haber invitación Viajes a conciertos nacionales e internacionales Descuentos en agencias de viajes Descuentos en más de 200 establecimientos en todo el país Y la lista completa de los establecimientos en los que te van a hacer descuento con la tarjeta más acá Está en el internet, específicamente en la página de Telehit, telehit.com Láncese usted, métase ahí Ahora, a donde también se tiene que lanzar va a ser este jueves 15 de julio a las 21 horas En el Hard Rock va a tocar una banda, Alfredo, una banda que ha causado Ha dado mucho de qué hablar últimamente Ha dado mucho de qué hablar, ha causado mucha controversia La gente está robando cosas del supermercado de vida, su rola Y no es nada más ni nada menos que Mamá Pulpa tocando en el Hard Rock La presentación de esta revista del Blue Concept Bueno, es una revista que la revista Blue Concept nos invitó a tocar a su presentación En el Hard Rock el jueves 15 de julio a las 9 de la noche, Mamá Pulpa Y otro anuncio importante es que si usted vio el programa de Panteón Rococo Cuando estuvo aquí, estuvimos con una integrante viviana La Vivis, que es del grupo Doberman Y su grupo Doberman, junto con Gula, Spalding Gray, Axby, Allison, Hugo y Deu O Deu, no sé cómo se diga Van a estar el jueves 8 de julio a las 7 pm en el Hard Rock Live también Y hoy tenemos 10 pases dobles para que usted se los lleve Pero, antes de decir a qué número tiene que usted marcar para los pases dobles Tenemos... El gran honor, Alfredo El gran honor de contar... De presentar una banda chistosa, no se podría llamar No, chistosa de ningún modo, porque la verdad de chiste no tiene nada Una banda chida, una banda... Una banda chingüengüenchona, la verdad Chingüengüenchona, chingüengüenchona Y aquí tenemos a María Barracuda y sus musicazos que la acompañan este día ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Lord! ¡Oh, Lord! ¡Oh, Lord! ¡Bravo! Pásenle todos por acá, por favor. Por favor, pasen por acá. Oye, pura personalidad, desde el underground hasta lo más famoso. No, no, no. Sí, la verdad que sí. Por favor. Un placer. No te pongan nervioso, Alfredo. Deja la salud yo primero, porque te veo muy nervioso. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, ya más tranquilito. Por favor. ¿Cómo estás, María? Señor, que sí. No, más usted, que sí enseña. ¡Good! Señores, carnalitos, ¿cómo estamos? Alfredo. ¿Cómo estás, casito? ¿Cómo estamos? No, pues la verdad es que aquí... ¿No? Por favor. Siéntense, sienten. Están en su sala. Siéntense, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, mi querido Eder? Qué gusto saludarte. Por favor. Es que sirva de algo el baloncito. ¿Qué hay en la cama? Pues yo sí quisiera, pero me pegan, entonces mejor. No, no. Mantengámonos a distancia. Oye, María, ¿y qué onda con este disquito? ¿Tú compones las rolas y toda la onda? Este, sí, la mañana son mías y con chiquis. En coautoría, pues sí, son todas de nosotros. ¿Y de dónde eres tú? Porque tú oigo un asentito. ¿De Juárez? Eso es Juárez, que no lo oyes. Sí, se oye el acentito del norte. La verdad es que acentos como los del norte no hay ninguno. No hay dos, mano. No hay dos, mano. Ahora, ¿cómo fue...? ¿Cómo fue que...? Ni asientos. Bueno, eso ya, eso ya... Es otra historia. Es otra historia, mano. Ahora, ¿cómo fue que te juntaste con todos estos grandes, grandes músicos mexicanos? Bueno, el señor no es mexicano, pero ya es mexicano. Sí, sí, sí. ¡Chale! Pues este... ¡Chale! Sony, la compañía con la que firmé, me andó con chiquis a hacer la producción y todo. Y pues ya, cuando volteé la cara, ya estaba yo rodeada de balagardos. ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues la verdad, vale la pena mencionar que aquí, pues está el señor Eder, percusionista, guitarrista, cantante del grupo KEM. Un grupo que vamos a tener pronto también en este programa, un grupo que vale mucho la pena. Y también en este grupo, pues está el queso, bajista, guitarrista, también un gran talento. Le canta, también le canta. Ha tenido ya varios grupos, estuvo en la NAO, tocó en Resorte, musicazo. Y bueno, de la chiquis ni qué decir, mano. No, pues, ¿qué dices? Discos y discos y discos. La chiquis productor de muchos discos clásicos del rock nacional. Por ejemplo, el primero de Cuca, que es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Producido por el señor, los discos de las víctimas también. ¿Qué otros discos produjiste, chiquis? Y jodiste también, hice un disco con Tex Tex. Con Fobia, este, bueno, con Fobia grabé el disco de Amor Chiquito y fue una coproducción de todos con Gustavo Santolalla. Este, pues ahorita acabo de terminar el disco de María Barracuda, que está bien chido. La neta, sí está bien padre. Próximamente de Kem. Este, próximamente vamos a hacer el disco de Kem. Ah, y este, hay proyectos ahí, también vamos a hacer un, vamos a hacer un soundtrack de la película de Blue Demon, entonces eso me tiene así muy emocionado. ¿Y tú te sientes al gusto tocando con estos? Pues la verdad no, pero ya queda. No, o sea, hay que comer, hay que comer. No, la verdad es que todos, este, súper disposición. Con chiquis, trabajar pues fue súper padre, porque a pesar de que es un musicote y todo, y no le digo porque esté aquí, es así súper accesible, toda la libertad y todo, y le, o sea, tú le puedes, él es tan seguro que le puedes decirle, eso está horrible, o sí me gusta o lo que sea, y él te da toda la libertad. Oye María, pero, ¿cómo llegaste tú? Porque debe haber, yo conozco por ejemplo allá en Chihuahua, está esta muchacha que toca con Yajuana, que canta con Yajuana. Ah, Lía. Lía, y como que también está difícil de pronto vivir en provincia y llegar y hacer tu disco, o sea, yo aquí ya pues se ve muy fácil porque estás tú aquí en este programa, está tu disquito que te lo produjeron grandes músicos del rock nacional, pero ¿cómo lo hiciste? Pues nada, después de muchas penurias, ¿ya leíste todos los antiagradecimientos? No, 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 me acaban de dar el disco apenas. Sí, trae, trae incluido, o sea, pues te pasa de todo, yo tengo más o menos cinco años aquí ya con esto, de hecho tuve un disco anterior que no lo quieran conocer, y este, y estuve con Jalada en una disquera cuatro años, es que lo estuvimos oyendo y en la tarde se burlaron todos de mí, y este, y pues de todo, me pasó de todo hasta que ya llegué ahorita con Sony y ya todo bien. Qué bueno, pues la verdad es que no me aclaraste mi pregunta, pero no importa, pues total. Pues que, que si está fácil, pues nada más el que... Pues nada más le, mira, este, llegué con mis cajas así de cartón amarradas con Mecata en la capital, con mi pollo, güey, y este, y pues ya sin conocer a nadie, pues empiezas así a hacer tus demitos, a relacionarte ahí con gente, pues este, te ven acá de provincia y todo, pues... ¿Te chamaquearon alguna vez? Me chamaquearon, uy, varias. ¿Con dos millones de dólares te chamaquearon? Varias. Pues no, con dinero no, pero con tiempo y así, una que otra rolilla por ahí sí. Y este, y pues ya de repente Sony se enteró de mí. ¿Quién específicamente? Este, Paul Forato. Ok. Y él fue el que, el responsable de todo esto. Ah, o sea, es que cayó con el mero grande. Con el mero, mero cayó. O sea, nosotros el tirano nos dejó pasar. Sí, ¿verdad? Fuimos, fuimos a Sony y les dijimos, oigan, que miren que tenemos... Que traigo un discazo de María Barracuda. Nada. Es que yo me colé, yo dije que iba a entregar las pizzas y entonces ya... ¿Ves cómo sí funciona? Exacto, mano, pues tienes que sacar acá la chispa. Oye, y pues, la verdad, María, te deseamos muchísimo éxito. Yo creo que no he escuchado el disco y el sencillo desde que lo oí en órbita. Me pareció que estaba increíble, te lo digo con franqueza. Pero ya sabiendo que está toda esta banda aquí detrás de ti, sé que esto va a ser un exitazo. Y ojalá, ojalá que te vaya muy bien con este disquito. Muchas gracias. Además es que en este disco hay un plus, ¿no? Que hay colaboraciones muy interesantes, ¿no? Está Rubén Albarrán, de Café Tacuba, que se ha hecho un versito ahí solo en Chale también, con María. Este día está Ramón Ayala, que es toda una institución, que es el... Un saludo a Ramón Ayala. Hablando con la Che, es el más ching... del acordeón. Es cierto, lo van a escuchar. Es el más chingón del acordeón en este país. El acordeón virtual. Y este... Y... Bueno, también está Tony Peluso, que es guitarrista de Los Carpenters. También el que fue el que mezcló el disco, él también hizo una... Se echó unos solitos de guitarra. Este... Está, bueno, está Huiche también. El Charal también que tocó el resorte. También hicieron grabar unas batacas. Estuvo bien chido, hubo colaboraciones muy... Muy especiales. Hasta ahorita sé que tú eres el Huiche, hermano. Sí. Pero también me faltó decir que el señor estuvo en la Concepción de la Luna. Exactamente. Grupo también de culto legendario. De antaño. No, no, de antaño. ¿Hace cuánto que grabaron, que sacaron su disco? En el 97. En el 97. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Seis añitos. Ya, ya, ya. Chao, ya no es. Bueno, pues nos vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a tener más de María Barracuda y sus canchanchanes. Sí, pero no, no, no me mandes un corte, hermano. Mejor vamos a mandar otro video con la letra Che. Ah, me parece muy bien. No me digas... Oye, estoy como que presintiendo que va a ser algo así de los estrambóticos con su video del Tamagotchi. No, no, no. Te equivocaste. Se llama la chacharita este video. Ah, mira por poquito. Otra palabra que se usa con Che. Chachara no es otra cosa que cualquier, este, cosa que compre en un mercado de usados se le conoce como chachara. Por eso vas a chacharear ahí. Bueno. Pero bueno, pues veamos la chacharita con los estrambóticos y al rato más de María Barracuda y su super banda de lujo. Con sus canchanchanes. Y próximamente quemen este programa. Ya nos obligamos. ¿Sí van a venir o no? Claro que vamos a venir. Le tenemos que poner fecha aquí porque aquí decimos mucho y que... Vamos, vamos. No, es que este programa se llama Guaguarones, pero... Bueno, señores, pues como ustedes ya saben, Alfredo es un sacatón. Y la verdad es que es una persona que yo estimo muchísimo, Alfredo. Yo estaba hablando de nuestra gran amistad de hace tantos años. Nomás me descuido tantito y empiezas a mal hablar. Me tienes cochina en vía, mano. Me estás diciendo chivatoma, Alfredo. Te estoy diciendo que me tienes cochina en vía. Cochina también es una palabra con Che, mano. Bueno, que sí se usa en todos lados. Que diga chido porque se escucha gacho, mano. Que no digamos chido porque se escucha gacho. La verdad es que sí. Bueno, gacho y chido son exactamente dos palabras antónimas. Gacho es cuando algo no está chido. Y chido es cuando algo no está gacho. Ahora, también hay deportes con Che, mano. Deportes con Che. ¿Cuántas son las chaquetas? No, pero eso no es deporte, chicos. Ah, no, pregúntale a los de secundaria, mano. Bueno, también está el chupirul. El chupirul que aquí lo toman como deporte. Cuando no es la chela. Pero bueno, chupotes. Vamos rápidamente a presentar esto que continúa a continuación. Que no es otra cosa que una cápsula pequeña. Vamos a ver. Creo que tenemos exactamente hablando de la palabra chido. Que chido significa algo bueno, algo que nos gusta, algo agradable. ¿Cuándo no se debe utilizar la palabra chido en esta sección que vamos a presentar ahora? Así es. Esta sección se llama Consejos prácticos para la vida moderna. Y yo me voy a callar en los cinco para poder ir a la pieza. Vamos a ver, vamos a ver la pieza. Yo ya estoy callado. Antes de decir algo más, vayamos con María Barracuda. ¡Eso se ve! 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 La carne es norte, la vida sigue, a pez a la reina, la ley de las fuentes. Y el rey de las fuentes, la vida sigue, a la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley de las fuentes. La carne es norte, la ley es norte. La carne es norte. şehir e norte. En el TAC también hay rockeros, yo conozco a varios Un saludo a mi máxima casa de estudios La secundaria 45, María Enriqueza Camarillo